Yard Dwellers es el nombre de esta serie que convierte a Medellín en centro de servicios de producción para la animación de cine y televisión. Un proyecto de Pipeline Studios y coproducido por Australia y Canadá con el apoyo de Telemedellín y Ruta N. Es una historia en la cual tenemos tres criaturas, es un triángulo. Y esas criaturas son parte de otro triángulo más grande en el cual tenemos criaturas, niños y un personaje que se llama Ben Rasburger que los está buscando a todos. Para esta serie, 35 artistas colombianos recibieron entrenamiento de un grupo de profesionales canadienses que trabajan en el estudio de Medellín. Nos convocaron, el segundo paso fue los profesores de Canadá, nos guiaron, nos enseñaron todo el proceso, todo el grupo de trabajo. Ya después cada uno lo pusieron como en un área específica. Con una inversión de 6.8 millones de dólares, este proyecto busca impulsar, crear y desarrollar la industria de la animación en el país y fortalecer a Medellín como ciudad innovadora.